Desde New York para el mundo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Señores, estamos aquí. En cosas que pasan, ¿verdad? Ustedes no me van a creer que ese es el problema. Pero yo lo voy a decir. ¿Te vamos a creer o no te vamos a creer? No me van a creer. Se van a burlar de mí. ¿Cómo va a ser? No diga eso. Bueno, en Corea del Sur sucede de que un robot se suicidó, señor. Ustedes me lo que dicen. ¿Y por qué? No, tú te lo soñaste, eso, ¿verdad? Que me lo soñé, pero se puede buscar ahora mismo. ¿Lo votó la mujer? Puede, puede ser. Puede ser cualquier cosa. Mira, dice que el robot se suicidó por exceso de trabajo. Es un robot administrativo que lo encontraron a los pies de una escalera. Y se dice que se suicidó. ¡Oh, Dios mío! Bueno, vamos a hablar. De cosas que pasan a los robots. Vamos a hablar. Si tú me dices a mí que a Meca, a Meca que es el robot humanoide más famoso y más inteligente del mundo ahora mismo. Ese fue el que le preguntó a la vacosa a Lionel. Eh, sí. Ok. A Meca. Si tú dices a mí que a Meca, que quien amenaza con inteligencia artificial es un peligro, porque según él, él tiene conciencia. Según él, en su mente. Pero eso fue quien lo programó, quien le puso a decir que tenía conciencia. Tiene conciencia. Recuerden que el robot es un software. Exacto. Un software creado por seres humanos que, lamentablemente, se están autosustituyendo por los robots. Sí, de alguna manera. Pero de ahí a que se suicidó, yo me paro de aquí y me voy. Normal. Normal, es verdad. Sí, pero se puede suicidar por los robots. ¿Cómo se va a poder suicidar? Tiene conciencia. Pero ¿cómo va a tener conciencia un software? ¿Cómo se va a suicidar por Leo? Sí, tiene conciencia. Mira, yo tengo, yo voy a terminar con, yo voy a poner mi carta sobre la mesa de una vez. ¡Ay! Sí, sí, sí. Dale. Los robots son máquinas las cuales son programadas por humanos, ¿verdad? Que si a un robot tú le puedes poner, si te llega un exceso de trabajo pasado de 110, por ejemplo, por poner un número, en ese 110 tú te vas a tirar por la escalera. Para mí eso fue lo que me pasó. Eso puede ser una opción. Para mí eso fue lo que pasó. Porque los robots no se pueden suicidar, los robots no se pueden morir. Oye algo, oye algo, oye algo. Puede ser, puede ser que quien lo programó, el software, a cierto nivel de trabajo, exceso de trabajo, apágate. Pero que él no se apagó. Pero que él no se apagó. Lo encontraron una escalera tirada. Y ya se apagó ahí arriba en la escalera y cayó. Pasando por la escalera. No, no, no. No, no, no. Mire, mire qué es lo que pasa. Según lo que dicen aquí, que pueden buscarlo, señora, porque esto no lo estamos inventando. Todas las informaciones, solamente entren en Google y pongan la información, aparece todo. Lo que pasa, Araceli, tú tienes que entenderlo a ello. Un robot se suicidó tan fuerte. Sí, pero ya tú entiendes. Pero mire qué pasó. La mayoría de las personas decía que él tenía movimientos raros. Como pensamientos. Yo sabía que no era por el trabajo. Yo sabía. Pero para dónde tú vas, enfermo, menta. No, no. No, no. ¿Quién dijo que estaba raro? Que se estaba volviendo a hablar. Si te está gustando nuestro contenido, suscríbete, activa la campanita, comenta, ayúdanos a crecer. Eres tú que estás hablando. Sí, pero ellos estaban picando en su imaginación. Ya dijo que estaba raro. Ustedes fue que comenzaron a imaginar esa cosa. Pero miren qué pasó. Supuestamente, el robot, se sabe, mire, tenía lo que es la identificación facial. Era uno de los grandes, como quien dice, que llevaba la batuta más fuerte en el trabajo. Supuestamente, el exceso de horas que había estado, se notaba un poco como que estaba alterado. Pero la situación era que los movimientos extraños eran que la única zona que él buscaba, se quedaba y se paraba. Eran los escalones para tirarse por ahí. Un exceso de estrés. Él estaba planeando. Entonces, él estaba planificando, por eso se dice que estaba esto, porque, por ejemplo, aquí estoy yo. Yo salgo caminando, cuando paso por ahí, que voy a pasar, cojo pipi, me doblo y miro. ¿Y en qué año fue? ¿En qué año fue? Yo tiene que mentir. ¿Tú crees que es mentira? ¿En qué año fue? Eso fue el 4 de julio. Señores, este año lo podemos buscar. Aquí no se miente nada. Los que nosotros vamos aquí, las personas, por más descabelladas que vean la noticia, solamente van a buscar la información. Sabemos que con el paso del tiempo, la IA, la tecnología, la inteligencia artificial va creciendo a tal nivel que se puede ver las cosas, podemos ver cosas que ellos hagan que realmente nos van a sorprender. Pero de ahí a tener el sentimiento, la conciencia, el pensamiento de un ser humano. Oye, lo que tú quieres decir con eso es que la inteligencia artificial puede llegar a un punto en el cual va a desarrollar una pseudo conciencia por la cantidad de aprendizaje. Pero eso es programado por un ser humano. Claro que sí, yo te he contado. No es programado por un ser humano. Ya no, 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 no. Ya no, 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 no. Yo estoy en contra de todo lo que usted lo dice. Explícate. Yo estoy en contra de todo lo que usted lo dice. Antes de mi explicación. Para llevarle también la información que ahora la acabo de encontrar de lo que yo estoy hablando porque no estoy mintiendo. Y lo que quieren decir o inventar que yo estoy hablando mentira, solamente deben buscar la información. Pero dale tú para yo leer esto. Vamos, el hombre. Yo no creo nada de eso que fue por trabajo porque es una máquina y una máquina no se debe cansar. Ay, ¿cómo que no? Se puede cansar y se puede apagar. Señores, conocemos máquinas. Vamos a ver qué va a decir él. No suicidarse. Por ejemplo, yo me subo un peso. ¿Verdad que sí? El peso me da mi cantidad de libraje. Pesas tanto. Se sube el verdadero roso y se va a pagar. Está bien. Pero mira, mira. De acuerdo a lo que tú dijiste hace un rato. No, no, no. Pero déjeme decirle lo que dice para que vea la información. No, no, no. Para que vea aquí. No, 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 no. Por eso que ustedes están confusos todos. A ver. Están confusos con lo que están diciendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pues que nada. Usted dijo ahorita que él tiene un movimiento raro. Pero eso es lo que dicen aquí. Miren, ayuntamiento del Corea. Y se averiguó, se está averiguando hasta ciertos puntos. Se ha llegado a una investigación a fondo. No. Eso fue por el marido. Pero miren lo que dice. Un ayuntamiento de Corea del Sur explicó que se trataba de un robot administrativo quien fue encontrado inconsciente después de haber caído desde dos metros la semana pasada. O sea, de la fecha que estaban dando. Testigos comentaron que antes de la trajera vieron el robot dando vueltas en el lugar como si algo estuviera allí. Sin embargo, aún se investiga la causa por el que se cayó. Oye, hay más que me dé cámara aquí. ¿Qué no saben todavía por el que se cayó? Sí, es como que yo lo hago. ¡Abrátela! ¡Abrátela! Es que estaba inconsciente. Señores, es que si se vio en la cabeza tenía que estar inconsciente. ¡Ah, sí, no lo hago así! Dale, explícame lo que tú me quieres decir, por favor. El robot puede tener conciencia propia. No creo. La puede tener. ¡Propia! La puede tener. Les aconsejo que vean una película que se llame El Hombre Bicentenario. No sé si la... ¡Esa es una película! El Hombre Bicentenario. Los robots pueden tener conciencia propia. Por eso es que la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial. En el caso de esa noticia, puede ser una on-face news o puede ser simplemente una noticia amarillista para que la gente le dé más view y haga lo que nosotros estamos haciendo. Un poco de entretenimiento con respecto a eso. Ahora, los robots pueden tener conciencia propia. ¿Por qué razón? Por el desarrollo de su programación y que se está buscando liberar cada vez más que sean... Que no sean autodependientes. Digo, que no sean dependientes, sino que sean por ellos mismos. Independientes. Que sean autodependientes de ellos. Yo creo que la felicidad de nosotros está llegando. Ya creo que la felicidad de nosotros está llegando. Dale, ¿por qué? Dale, rompe. Con eso que usted me está diciendo, yo llego a entender que ya puede haber un robo hembra. Hace rato. Con conciencia propia. Hace rato. Ya llegó la felicidad de nosotros. Mira, ¿por qué no quiero decir eso? Porque ya no vamos a salir, tú sabes, del asunto aquel, y nosotros podamos comprar nuestros robots que nos resuelvan los problemas de la casa. No vamos a escuchar pleto. Porque, oye, de esos otros robots que te estoy hablando, desde el humano, mira, mira, mira lo que tienen esas personas. Bueno, si usted la despierta de noche, es malo, pero no la despierta para que usted vea, dice que usted tiene otra. Ah, dale. Entonces, la felicidad de nosotros ya llegó. Eso es solamente lo que tú tienes. Ahí era lo que yo quería llegar. ¿Ese es tu argumento? Eso es lo que tú tienes. Cuando tú quieres, dice que le duele la cabeza. Bueno, pero si ella tiene conciencia propia, seguro que va a resolver también. Como dice el hombre. No, pero viene en tóxica también de la inteligencia artificial. Ah, no, porque sí. Vamos a seguir con lo que está. No, no, no. No, no, yo le voy a decir algo a ustedes. A ver. Yo voy a mirar al maestro como bullying. No. Miren, señores, miren, lo que lo... Voy a seguir dándole información es porque ustedes, ustedes hablan. Miren, este robot es fabricado por VIA Robotic. Fue uno de los primeros en ser utilizado de manera en la ciudad. Se trata de Startup, California, de robots camareros. Sin embargo, mira, funcionaba nueve años, por nueve años, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Tenía su propia tarjeta de funcionario de administración pública. Oye, pero que demasiada hora porque de nueve de la mañana... No, no, no. Esa es la tarde. Yo trabajo de ocho a ocho. Pero la noticia no... El costo de este robot, señores, en el 2022 valía doscientos sesenta mil pesos. Cuatrocientos mil pesos, no se sabe en qué lugar sea, pero la verdad que... Premio mayor. Premio mayor, pero te voy a decir algo con respecto a la respuesta de este caballero porque yo no había hablado. Mira, mi amor, lo que te voy a decir. Hay cosas que esos robots que van a hacer, que si tú inventas o haces cosas, porque puede cosas que no sean electrónicas, pero hay cosas que funcionan con las mujeres, que el robot no lo hace. Exactamente. ¡Oh! No, imposible. Yo le voy a responder a él, espero en Dios, que cuando la despiertas a madrugada te le trocute. ¡Oh! ¡Oye, muestra su felicidad se aproxima! ¡Criminal! No, no, tiene un regulador de voltaje, no se preocupa. ¡Exacto! Yo la regulamos. No, y que está cubierta por látex, que eso no deja que pase el baño. Oye, yo quiero decirle algo a usted. No me vendan eso. Yo quiero decirle algo a usted. Lo que pasa es, para mí no es que el robot crea una conciencia o tiene conciencia, no. O por lo menos no hemos llegado a ese punto. Ese punto se llama la singularidad. Sí la tiene. Dame un segundo, líder. Ese punto se llama la singularidad. Hasta lo que yo tengo entendido, se llama la singularidad que cuando las computadoras ya tienen una conciencia propia, como usted estaba diciendo, que es que ya se autoprograman ellas mismas. No tiene que ver ningún tipo de intervención humana para que hagan esto. Pero ¿por qué ya están mirando esa cosa de tirarse por ahí? Este robot, este robot, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Este robot fue programado de esta manera para que ya a un exceso de trabajo haga lo que dijo Mati, que se apague. O como tú dijiste, pipi, pum. No, lo que pasa es que seguramente, o fue una broma para mí, yo estoy hablando de mi punto de vida, eso fue una broma de la compañía. Una broma del programador a la compañía de alguna u otra manera. Es que te voy a decir que no fue la compañía. Porque mira que es lo que pasa, a menos que él sea socio y se haga programado algo, quizás le pusieron el aceite que no tenían que ponerle para que tomara la terminación por la firma de un documento, porque era uno de los principales de trabajo que llevaba más control en la empresa. Bueno. Sí, pero mira, según la tecnología, porque yo te doy la razón, según la tecnología, eso es simplemente, como le estoy diciendo, una face new o algo para que la gente se divierta, un chiste. Un chiste. Porque no hay ninguna forma de que el robot, como máquina, lo haga. Decida él mismo. Ahora, ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial, el robot puede llegar a un tiempo que lo puede hacer. Sí. Porque no es la máquina, no es la caja lo que se está, lo que se programa. Se programa la conciencia. Exacto. Y al programar la conciencia en las máquinas, que es lo que está sucediendo al día de hoy, puede llegar a un término de hacer cosas escalofriantes. Sí, 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 puede ser. Pero tenéis eso de trabajo porque escuchen, a diferencia de otros robots que normalmente solo podían usar un primer piso, el robot en el ayuntamiento podría llamar a los ascensores y mover de un piso hacia otro. O sea, que él andaba por allá, buenos días, piso por piso, buenos días. Están trabajando, va lento. Pero eso es algo que va relacionado con lo que tú dices, Lance, lo que dijo Mati al principio. ¿No sería esto una persona que también esté, porque pueden ver, como dicen, tú como estás hablando de una película, yo voy a montar la mía, porque eso todo se va. Y no sería también que quizá una persona, porque por más que se trate, hay mucha inteligencia, pero para pensar que un robot es un ser humano completamente, 100% imposible, porque eso es administrado por un hombre. No habría una persona manejando los controles que estaban viendo por ahí. Es muy probable. Es muy probable. Oye, es que no se le maneja controles. Se tiene una computadora, lo que el Internet Artificial está haciendo últimamente es que se le hace lo que dice el líder aquí, una especie de conciencia donde él va reprogramándose a sí mismo y va haciendo cosas donde la gente dijo, oh, hizo esto, hizo aquello, hizo esto, para tener ese tipo de sentimiento, porque tuvo que deprimirse, para luego lanzarse por la escalera. Sí, eso es imposible. El día que eso suceda, yo me voy a desterrar de la Tierra, porque eso no va a suceder. Ok, yo te voy a, ya yo encontré la otra opción lógica la cual puede pasar. Los robots hacen cosas por repetición y todos los robots que pueda hacer esa clase de trabajo administrativo está conectado al Internet. Ya que está conectado al Internet, puede ser... Puede ser que se le haya ido el Wi-Fi, como puede ser que haya visto una noticia de alguien que se suicidó por exceso de trabajo y como ya él mismo se sentía en exceso de trabajo, pues hizo la misma acción que un humano hizo. Hizo una repetición, que es lo que hacen los robots. Pero no la hacen por repetición. Ese estruendo que seguro se escuchó cuando esa caja de lata se cayó por esa escalera. Ay, no. Ahí todo el mundo, a la redonda, tres bloques de la redonda, dieron cuenta que esa hoja lata cayó por esa escalera. No hay forma de convencerme a mí que fue por trabajo. Un robot de eso equivale a 10 personas en un trabajo. Ustedes han visto, vamos a decir, el supermercado donde lo vi, la cadena, pero cuando vienen a ver, nos traen el comercial para acá, la gente de BJ. Que nosotros necesitamos, como nosotros necesitamos tener aquí un sinnúmero de promociones, la gente de BJ, lo estamos mencionando, ahí va a salir ahí en YouTube. Bueno, en BJ, vuelvo y lo repito, hay un robot que camina por todas las góndolas, y ese robot es un robot inventario. Él chequea todo y ve de dónde, qué cantidad queda. En tiempo real saben todo lo que se ha ido rebajando del inventario. Cada vez que sacan dos o tres cosas de un sitio, si habían 20, por ejemplo, y sacaron tres, lo ven que ya hay 17 y posiblemente lo vea también un robot, y también le da una señal al encargado de almacén para que de una vez vayan y respondan. Y piden los otros tres. Y muy educados. Sí, muy educados. Háblo contigo, háblo contigo. Mensaje para esta empresa. Tengan cuidado por la razón de que usted puede quedarse sin empleado. Porque cuando vienen a ver, con tanta gente preguntándose, quita una caja de allí y otra, se pone eso loco y anda los latazos limpios. ¿Tiene brazos? No, 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 no. Una cámara. Él es así, él es como larguito, con un ojito y bien petañando el día entero. Él es muy educado porque cada vez que uno está en el medio y él llega, él se frena para que uno se vaya al lado para él seguir. Mira, más educado que las personas porque las personas te chocan y te dicen. Yo lo que no sé, señores, le voy a decir algo. Yo no sé si pasó lo de robo aquí porque el verdadero rostro se deprogramó. Se deprogramó. Se descarguó. Lo que pasa es, oigan, oigan lo que pasa es que él se ha ido profundo, él está pensando, él no va a decir ahora, él está pensando, ¿cómo va a ser? Pero por Dios, miren lo que pasa, él está pensando, no va a decir. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy pensando. ¿Te deprogramaste? No, no, no fue que me deprogramé. Lo que está pasando es que lo que dijo el señor allá de la conciencia, eso me está matando. ¿Y por qué? ¿Qué tú quieres decir? Porque yo quiero saber si es verdad que la felicidad de nosotros ha llegado. ¿Con el robo? Sí. ¿Cómo así? Cóbrate uno. Porque si hacen un robo hembra, ya nosotros ya se nos acabó el problema, el hombre va a vivir feliz. Bueno, si el robot entero cuenta 400 mil dólares. No, vamos a ver con una pieza. No, vamos a ponerle una sola mano, Pili. Para que se nos hagan problemas. Ustedes han visto... Pili. Abre de los rostros. Ustedes... Ustedes han visto... Ustedes han visto... Han visto la película... La película... Ahí bajo la película. No, perdidos en el espacio. Les voy a explicar para que... ¿Perdidos dónde? Perdidos en el espacio. Ay, no he estado ahí. Porque tengo mucha reggaerie. aunque parezca un relajo hay que ver las películas más antiguas que tienen que ver con los robots porque de ahí es que hemos llegado hasta el día de hoy no es que vean la película como ven mucha gente una plataforma que no me interesa ni siquiera decir el nombre porque no me agrada pero esa es la más famosa plataforma de películas yo particularmente no la veo porque pienso que le vacía el cerebro a la gente pero vean un sinnúmero de películas que vienen con la trayectoria del robot y se van a dar cuenta de que le estoy hablando hasta el día de hoy los robots, las máquinas cada vez esa guerra de los millonarios para que tengan conciencia y esa conciencia le va a dar al robot eliminar muchas cosas malas para los seres humanos pero le va a dar muchos obstáculos a los seres humanos no le va a quitar el trabajo la conciencia a usted te voy a hacer una pregunta ¿por qué los robots nunca se pelean? porque no encuentran otros para pelear porque no están programados para pelear porque los robots si están programados para pelear pero no tienen chimes no buscan chimes porque siempre encuentran o tienen el punto de conexión ¿el punto G? te fuiste lejos te fuiste lejos tú estás pensando en otra cosa igual que es lo que quiere el pilino cuando le regalen un robot de eso y en verdad ¿dónde estás? ¿se fue? ahí el show número uno de New York ¿no?